Ok, este es el igual, es de Kiko, atentos Vale, mira Toma, bien Sí Sí Te lo he dicho, que es de Kiko Te lo he dicho Me sale bien Efectivamente, ya voy Toma, bro Remata, bro Ha rematado, ha rematado Que ha rematado, que ha rematado Que ha rematado Que ha rematado Que barbaridad Antes de empezar con el vídeo, quería agradeceros A todos el apoyo que estoy teniendo estos últimos días Estos últimos vídeos, creo que están teniendo Un montón de apoyo, y deciros por favor Si os podéis suscribir, que es totalmente gratis Activar la campanita, y a ver si podríamos llegar A 30.000 suscriptores antes de que termine El mes de enero, es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo Pues agradecería pues una suscripción Y un buen like, también decir que hay más de unos 58% De gente que ve mis vídeos y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís, como he comentado Así que, disfrutad del vídeo Pues yo voy con... Bueno, a ver, el Jervil no lo conozco, pero los otros dos son... 140 de ping, no puedo jugar No, ping, ping, ping duro, eh Espera que te va, ahora va a haber 47 comentarios que ponga Yo juego a 200 de ping, bueno, y tú eres un puto diamante Ya te lo digo yo No, yo para que digo nada de Europa, tú Me robas boost, nene, espero que cargues, eh Tranquilo, en este server yo cargues, eh Vale, yo confío A ver, no challengees, eh, porque no estoy detrás, bro Vale, pues me voy Bueno, de hecho me voy a por boost ¿Quieres dar algo épico? Venga, mete a gol Listo, mete a gol, va Ostias Wtf Medio, medio No, que puto codazo vas a meter, bro ¿Y qué? ¡Y me la para! Ostias, se murió Me veo cargado yo Venganza Ostias Para robarme boost, ¿verdad? Cuidado el pepo, eh Tengo 20 de boost Allá voy Esquivo la demo, la bloqueo Me rasco la nariz Y sigo empuando ¿Venkin? Estás a piquear o algo, ¿no? Para que me de título de youtube Para el próximo, ¿sabes? Sí, pues mira cómo fue esto Se mete el mejor gol de subida, no sé qué Y en verdad es un reset que te hace estos dos días, pero bueno Detrás Con PA Ya se me llevo Buah, qué duro es este ping, eh No, está siendo durito, la verdad, pero bueno Tira para adelante Me voy Me va a dar otro Toma, tonto He tirado dos ¿Medio? No, si le mando medio es gol, eh ¿Puedo? ¿Sí? ¿Cortas? Voy a Vaya, creo, ¿no? ¿Corta gasa? Sí, tira gol, tira gol, tira gol, tira gol Mierda, bueno, bueno, bueno Pues yo me toco del carajo A ver A ver, no te voy a engañar He aguantado un... He hecho la de aguantar un poco Por haber si lo petabas Y si no me lo hago yo, ¿sabes? No, sí, es que... A ver, causé que se adelantara y pudieras hacer eso, hermano De nada No, muy bien A la mierda, las a 200 de ping O sea, no tabulo más No, sí, es que... ¿A mí? ¿A mí? Vá, te da Tiempo, tiempo, tiempo No No, no, no Es que, es que, es que este chico, este chico De nada Qué barbaridad, eh De nada, mi gente Luego, luego un 3x3 no marca ni uno así, eh De verdad Venga, hombre Toma, 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 te lo está diciendo O sea, en 3x3 scripts, digo Que tú también en 3x3, ¿sabes? Pero claro, es que como en el parece que no estás jugando Oye Oye Ya, que es que a la histórica, eh Uy, va Hostias ¿Qué estás pensando? Ah, me ibas, me ibas, tío, perdón Ah, no quiso freestylear, eh Open, open Lo mato No, no, open no Tranquilo, eh Estos son mis hijos Eh, va Pensaba que iba afuera ¿Era para el tiktok, bro? Si no, tiktok te ha quedado de puta madre, vamos Joder, tú que duro Izquierda en la izquierda Venga Uf, regalito, eh Sí, 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 sí Tu momento ahora Claro, la meto yo Claro, qué bien A ver, a ver, a ver No, te voy a ser sincero El setup fue una mierda No, mira, ya te lo digo Oiga, has hecho una puta mierda Y como eres malo No se lo han esperado Ya está, ya te lo digo yo No pasa nada El reset lo agarre inesperadamente Porque se ve que inesperadamente No se iban a esperar algo muy inesperado Vamos En verdad, sí Estoy siendo muy agresivo contigo, nene Te pido perdón, la verdad No es propio de mí Tranquilo, tranquilo Es que me has tocado los cojones, nene La verdad, porque tú estás muy gracioso, eh Tú estás muy gracioso, tío No, es verdad Perdón, bro Oh, my Sí, un compañero de equipo No se lo puede tratar así, tío Espera Eso le dije yo a Astral Toma No llego Toma Eh No llego Tranquilo, la tengo, bro Qué bueno Quita, anda Qué está pasando Nada Mira esto Es un mierdón eso, eh Es un mierdón, pero como un piano Sí, me viste, you see me Ostias No, 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 no We lost We lost We lost A ver A ver Yo creo que sin el ping Eso no lo hace Oye, ahí me dejaste a repel los dos ¿Esto qué es? No, no, a ver Quería ver, a ver qué puta mierda habías hecho ¿Sabes, Daza? Quería verlo Tenía que presenciarlo No pasa nada, no pasa nada Es que eso se compensa rápido Claro Como me va a tocar este mato Es que me cago en tu puta madre, Daza Me cago en tu puta madre, me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre No tengo nada No tengo nada Chill, chill, chill Ayudo Por favor Pasa, you see me 2-0, eh, fake ¿Te gustó el toque? Si Toma Toma Tiempo, tiempo, tiempo Ah, quería pillar escuadra ¡Mis tiempo, un pedazo de mierda! Ayuda, tío Ayuda, tío Ostias Perdón Uy, 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 uy Lo estaba bumpiendo, eh Uy, que lagazo Ayuda No puedo, bro No puedo No puedo No puedo No puedo Yo me he tirado a esa Ah, sí Tranquilo Lo supuse Qué triste Voy, eh La gano, la gano Fallé el pat What the fuck? Vale, buena Bien Vale, puedo puxar Me daba ganar Yo estoy detrás de ti Hago acto de presencia por aquí Buya Es tipo de perra Tío de esa ¿O nene? ¿O alguien? Vaya lagazo otra vez Vaya lagazo otra vez No, a mi también me dio lag, eh No me imagino ustedes Bien, bien steak Allá sigo Allá voy No llego más Tengo cero Nooo Espero por usted ¿Nene? ¿Si lo matas? Tengo cero, tengo cero Aparece, por favor Aparece, aparece Uy, te iba a pegar, eh No, no, ya te he visto ya No, no, ya te he visto ya Fue yo Uy, fuck ¿Te ha gustado, eh? No me lo esperaba No, te ha gustado, eh Si me ha salido muy labeado No, no me gusta No, no me gusta Ok, este es el gol, eh Es de kickoff Atentos Vale, mira Toma ¿Bien? Si 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 Nooo Te lo he dicho Que es de kickoff Te lo he dicho Que me sale bien Pero Vaya No se lo creería antes Jajaja Hombre, algún TikTok tenía que codar, ¿no? Después de decir tantas cosas Alguna tenía que codar Vaya Ayyy Me voy en BB, chavales Si Bien Por Europa ¿Pero por qué edad perdiste? Eh, medio Nada, luego te cuento A ver, literalmente, simplemente no me avisaron Hostia, me has matado Hostia, vaya teda, tú Ajá Eh, medio Claro, medio No, 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 me has matado Vamos Mosty flicky Pegan, me pegan ¿Cuántos puntos tienen estos? Pues ¿Todo es? Te voy a ya ¿Te digo? ¿Te das a vivo? Claro Ah, mira Hombre, miro Nene, no tengo boost No puedo tocarla ¿Pasa? Ah, no llevas ¿Qué ha pasado? Eres el último Toma tiro Me cago en vaya tiro ¿Tú? Estoy entre ti Voy a llegar el Eh, voy a cortar, pero 2 segundos 2 segundos ¿Qué voy a matar? Lo voy a matar porque no se tiran ¿Qué está pasando? No Tomadito, bro No sé, Europa, bro Tito que mierda, eh What? Bueno, open Ay, 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 ay A mí me ha dado reset Me ha dado reset El placement, eh El placement, bro A mí Ah, no Es que bugeada me ha pegado A tú, what the fuck A ver si es que es verdad que si iba afuera me va a meter a ellos Si no, eh Pero bueno Si, si, si Por eso no me he preocupado tanto Pero claro Casi piqueas, eh, Dasha ¿Qué? Te dije Bueno, se ha intentado No, había que intentarlo, eh Hubiera sido muy bonito, eh Mira, mira, se lo has tocado ¿Le doy o nada? No piqueo o nada Bueno, igual le doy alcohol Pero no pego De hecho, tengo un clip guardado que metiste un gol así Que te dije que te saco clip o algo así Y te saqué clip Vamos, vengo que no te lo crees ni tú, vamos Ya te lo digo yo, una broma ¿Qué dices chaval? What the fuck? Mi ping, mi ping What? Me subió a 400 esta mierda Pues una, voy, aparta Ahí está Dale, dale Por eso no le di bro Por eso no le di bro Por eso no le di bro Oh, oh Pique Nada Tranquilo, yo la finiquita Venga, pues te dejo ir Quítate Toma, toma Mira ese tonto Mira ese tonto Mira ese tonto Te ayudo, vale, por si acaso Bien he hecho Tomato Uy, no ha saltado Combs, combs, team No estoy viendo sinergia, eh, aquí Cállate Mira, mía Tuya, derecha Hola ¿Hola, nene? No está nunca, no está nunca No, no bus, acabo de ir, nene creativos Me han matado, cuidado Ya no está el portero Venga, otro mid Y es gol Te lo juro Ostias, ostias Dereita Si, si, si Tu un peo Queda a mi, que hay uno ahí No Me voy para atrás Me la suda Mira este block Ostias Tu por detrás Llegó el momento Me han bloqueado ¿Nene? ¿Alguien? ¿Me veis? ¿Me veis? No llego, no llego No, vaya melón No, me he hecho un tambombazo Qué bien La metes No, me blagueo Joder, ha seguido tirando nitro 300 de pi No pasa nada Allá metes Qué maquinato No, es que Lo peor de todo es que tenía el doble perfecto, loco Joder Y se la mete en propia máquina Mira lo Si, si Mira y dice Pues allá, pues allá meto yo Y el juego competitivo Esta es la revés de ese De hecho mi compañero de equipo Es Nene Creative y Dasha Efectivamente Efectivamente Dasha seguro Nene Creative está en periodo de prueba Claro Está open eh Y no me está gustando eh Así que no creo que da paz Opa Medio, 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 mira Ahora te gusto Toma, a ver No Era mi oportunidad esta Toma, a ver Cheating Cómo no lo golpeaba todo Faking Faking Dale, dale Fiquea, sigue faking Sigue faking Sigue faking Puedes fakear otra vez No, no A ver, la verdad estuvo muy bonito el hidrack eh Ay, qué throw Mete da Uy Psycho Hay uno trodeando ya eh Hay uno de soldado Hay uno que está saltando por el techo ¿Habes visto? Sí Sí, Laza You see me ¿Nene? Qué bien Qué bien Qué bien Ahora sí Ahora sí me volví a sentir fresco después de esa trolea de puntos Está bien, está bien Está bien ¿Habéis tenido muchas seguidas? Mediáticamente regain ¿O qué? Sí, sí, sí Hijo Güey, y tu chat poco respeto los hijos de perra eh No, no, sí, sí Acabo de anotar el reír de mi vida, no fue mi portería No puede ser ¿Corto? Estoy detrás del Laza A ver, te quieren poco eh, Nene por lo que parece Sí Uy, va, me bupea Bumpea al portero eh, open Tira Piqueas He ido a ganarse porque no podía piquear la verdad No hay booster Eh, piquea al Laza Llegado tú Tío abajo ¿Tienes? ¿Derecha? He intentado pero se me ha hundido el coche, bro Tranquilo, bro, la tengo ahora Espérame la da ¿Para qué te sigue tirando nitros? ¿Reto esto? Bumpeo Yo me voy a probar Ah, casi Tío abajo, ahí abajo Una niña Oye, oye Tienes 300 de... ¡Uy, no en tu puto tanque! Efectivamente, ya, ya voy Sí, eh Toma, bro Ostia Remata, bro Ha rematao Ha rematao Que 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 barbaridad Que barbaridad Es que... ¿Cómo que remata, tío? Que desrespecte es ese Oh, Dios Que barbaridad Que barbaridad Que barbaridad Que bien mi tercero Como juega No hay que esperar ¿Tú qué? De atrás Hostia, me ha tocado No da igual ¿Dónde vas, nene? ¿Dónde vas, nene? ¿Dónde vas, nene? A ver, es que iba a seguirla Pero es que he visto un nene ahí... Pedigroso Y he hecho... No la sigo ¿Tú lo ves, manito? Es un goldman No, que humildad Joder Se mete un par de dos de toque Y ahora haces eso Humildad, tu apellido No pasa nada Yo me la paro Uy, va Que bien, nene ¿Izquierda? A ver, yo creo que voy a hacer así No, pues me voy para atrás I'm in the back Lo que decís es que no tiene boost Y en eso hace un primo He confiado en más Tengo 30 de gustos atrás vuestros, chavales No os preocupéis Claro Se la pasa, eh Me voy a bumpearle, cuidado Coño ¿Otra? Llega, le doy empujo No boost No boost Free, free, free No boost touch Piquea Once again No, no piqueo nunca Derecha, derecha, mid Me bloqueo, me bloqueo Hostia, ¿dónde me han mandao, tú? Mira, si no me das el boost te quito la vida ¿Sí? No, 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 soy muy malo, soy muy malo, soy muy malo, soy muy malo, que no me quiero morir Claro, eres una puta mierda, de verdad No hace falta que... Derecha Me he cagado Me clipean No, no, te has... pero cagado... cagado es poco, eh Bro, es que estaba quejándome y no me empanaba el balón, a ver, no llegaba, eh No, no llegabas, no llegabas, se vio que no llegabas Qué malo soy Tenía open y iba a tiro fuera, pero aquí como puedo ser tan malo Tranquilo, bro, te la tapaban, no te preocupes A ver, sí que es verdad que me ha hecho fake, pero no se excusa, vamos No pasa nada, ahora lo metes, espera Allá voy Madre mía, ¿qué es eso? El bote ¿Cómo sabe ese bote? Tranquilo, soy one player, soy one player Se confía en el portero ¡Oh, bro! No me lo puedo, pero en qué partido, en qué partido, estoy desolé Nada, nada, eso lo salió en mi puta pantalla, eh O sea, pasé yo primero que él Pues no, eh La red me ha visto que no, eh No, cállate, hijo de puta, voy a 150 de ping, eh Eso es gol This is a go ¿Bumpió uno? Sí 50 y medio Sí, sí No muy medio Fórzalo Bueno, puedo haber forzado Van dos Se ha ganado, open, open Chuta, nene No estoy, no metes Qué bien, nene, qué bien Estamos, estamos siempre Vale, el de chavio este en el vídeo de Hit the Wall Izquierda, izquierda, izquierda No, me quitan el boost No pasa nada, nene se lo hace A ver, no te voy a mentir Si no me hubiera previsto Pues dentro, dentro, dentro O sea, hago floating O sea, hago floating Sigan Sigan Claro Sigue No, no, no la sigo, la he dejado Cuidado, eh Te va, te va, te va Está bien, está bien, aparezco Estoy aquí Eh, te van a buscar Estoy en el backboard I'm back behind you, bro Oye Pero, ¿por qué salgo disparado la vez que hago un 50? ¿Qué ha pasado? Ay, no Tío, además se ha detagueado Wtf Pero, ¿cómo se había disparado? Mirad Bro La vez que hago un 50 salgo volando, tío ¿Qué pasa? Le ganas, le ganas Esto, open Open, open Bien Golazo A ver, un golazo no ha sido, eh Estás frente a la portería He dicho golazo, ¿vale? Perdón, perdón, perdón Soy literalmente Maradona Con el niño sin piernas Golazo Que golazo Pokémon Venga He derrobo al boost Y nene piquea Canix No tiene boost, el deteste, eh A pillarlo de atrás, a pillarlo de atrás No, 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 lo tengo yo ¿Qué está pasando? Es buena, eh Cuidado el pinch Cuidado el pinch Cuidado, cuidado Sí ¿Otra, otra? ¿La sigo? Sí ¿Las? Está ahí, no, está ahí, nada Está ahí He dado mal, además He dado muy flojo Luego un pie, creo No puedo darle tan flojo Voy a quedar clear Ahora me está mumpiando Mía, va de toquete, eh Ahí, 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 ahí Izquierda Tiempo Piqueas ¿N? Nene Y llega, eh Me cago Más potencia, le faltó potencia esa mierda Medio Hazte la, hazte la Hazte la Hazte la No No, 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 no ¿Cómo que te ahogas? No sé, tú Dale, dale No puedo, la dejo, la dejo No tienen boost, no tienen boost Ah Uy ¿Llegas? ¿Sí? Voy de una, pero le va a dar, eh La voy a ahogar, la voy a ahogar Cuidado Cuidado Ahí, allá, atrás No pasa De atrás Tengo 12 boost detrás de ti ¿Tienes? Me quitan el boost otra vez ¿Tienes? ¿Tienes? ¡Ah, llega él! ¿Viene? Pues está solo, eh Vaya, estoy atrás ya ¿Me llevo o no? ¿Tiempo? Me he matado ¿Un pie? Ya tengo que ya está Uy, va donde me ha mandado No le doy Estoy atrás del todo, eh ¿Uy? ¿Tienes? Sí, sí, sí ¡Hostia, te pego un ostión! ¡Hostias! No llego, no llego Ya está uno ahí Estoy flotando, eh Perfecto Ahora no sé si te habían matado, no, no he confiado Te digo perdón ¿Un nene? Sí, hola, como un guerrero ¿Te han matado? Ah, ya, eh Voy a esperar Pero el doble, eh No tiene más, no tiene más Bumpeo el último Sí ¡Venga, hijos de perra! ¡Ay, llega de otro! Llegué el... ¡Oh, no la ha salvado! ¡Ah! Llegué la salvá ¡Oh, no he ordenado! ¡Qué pene! ¡Ay! ¿Has dicho qué pene? Cuidado, eh, cuidado Sí, sí ¿Eh? ¡Pekin! Toma ¿Medio? No me dio No me dio Sí, sí, sí No tienen bus ¡Hija, toca ahora! Cuando lo voy a leer Tarda en volver, eh He desarrollado de puta madre ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No es propio de ti, nene, eh ¡Buen pase! ¡Oye, oye! ¡Eso fue antes, hijo de puta! ¡Que me has insultado! No, perdón, perdón, pido perdón, la verdad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!